Hola, ¿cómo están? Soy Martín Garabal y bienvenidos una vez más a Divagar, el podcast sobre procesos creativos, donde charlo con gente que me cae bien, admiro, me da mucha intriga saber cómo trabaja. Hoy vamos a charlar con dos personas, sí, con dos personas. Va a ser una dinámica nueva. Vamos a hablar con dos artistas que además son amigos, que trabajan juntos hace un montón y que seguro hicieron muchas cosas que ustedes conocen. Hoy en Divagar charlamos con Male Pichot y Julián Lucero. Bienvenidos. Lo primero que quiero preguntarles es cómo se conocieron ustedes, digo, ¿dónde se conocieron? ¿Cómo se conocen? Nos conocimos en el mandril, pero que antes se llamaba Arcoirá, ¿te acordás? Ah, por Félix, que me llevó a ver La Familia Rampante. La Familia Rampante, que hacíamos una obra que hacíamos en ocho capítulos en el mandril, la actual mandril ex Arcoirá. No sé qué habrá sido, 2010, 2009. Sí, por ahí, 2009. Y de ahí me acuerdo que nos quedamos tomando una birra y que Male me dijiste como, bueno, hagamos algo, estaría bueno que hagamos. Cuando tenga algo te chamo, no sé qué. Y creo que el año siguiente fue el capítulo de... Ah, hicimos un... Claro, de La Loca de Mierda. De La Loca de Mierda. No sé en qué año fue eso. Sí. Venía un poco de la impro, del clown, y ya hacía unos, ponerle, seis, siete años que venía más en el sketch de Varieté, digamos. Y para mí pasaba algo interesante en relación a la improvisación que sucedía, que por lo menos a mí me resultaba atractivo, que es esta cosa de que en vez de decir lo primero que te viene a la cabeza, decís lo tercero, lo cuarto, lo quinto, y recién ahí empieza a pasar algo interesante. Entonces empecé a afilar como ese camino, que es el que yo disfruto, digamos. No me genera tanta admiración las personas rápidas de por sí, que tiran cosas veloces, sino que prefiero que aparezca una tercera o cuarta cosa. Y eso en impro también se ve, ¿viste? O sea, las cosas muy veloces a mí medio que no me resultan interesantes. Podría ser que lo veloz es superficial, digamos, como que te da como lo obvio. Obvio, sí. Resuelve rápido, pero te da como algo obvio, y vos en esas opciones más descartadas como hilando fino hay algo más profundo por ahí. Que supongo que también cuando te pones a escribir lo que sea, también sucede eso. Sí, lo primero que sale es medio obvio, y recién a la tercera o cuarta cosa, ¿no? Total. Y ahora, ¿se conocen ahí? ¿Vos eras de ver teatro o no eras tan habitué? ¿Eras de ir a ver teatro una obra en el Sarmiento, en el Colón, en el San Martín o no? No, no de lo del circuito oficial, no. Pero sí obras más hippies de amigos y cosas, sí, va. En ese momento sentía que no era mucho de ver teatro, y ahora pienso para atrás y vi un montón de cosas, porque hasta vi la moribunda de Tortores y Tortores y Tortores. Claro. A los 17 dije, ah, no, pará, reíba el teatro yo. Algo vacías, claro. Pero no, yo soy muy, estaba mientras hablaban, pensaba que soy muy mala en la impro, pésima. ¿Sí? No, no, es una cosa. Una vez hicimos un curso, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Que organizó Charo, ¿y quién era el profesor? Impro Tour, Omar Galván. Omar Argentino Galván. Que estuvo acá un tiempo y entonces Charo dijo, hagamos un grupo de, como un intensivo de impro de amigos. Fue muy lindo. Y fue muy divertido, estaba Dan. Estaba Martín. Estaba Tincho. ¿Tincho? ¿Quién estaba? Había de los bla bla también. Estaba Furman. Fusco creo que estaba también. Sí, Noelia, bueno. Sí, sí, sí. Fue genial. Sí, hicimos ahí como un curso como para nosotros. Y vos sentís que no era lo tuyo, no brillaba. No, yo me saqué las ganas de hacerlo y me maté de risa y todo, pero no brillaba, no lo disfrutaba. Era como, qué sufrimiento. Lo que tienes que es como eso, como un salto al vacío. Vos por ahí te sentís más cómoda con armar la idea. Digo, sos de pensar qué quiero hacer, qué quiero decir con lo que voy a hacer ahora. ¿Pensás más en el tema antes de pensar en la historia o cómo surgen tus ideas? No, creo que va variando y que es como una, es como la lucha constante de encontrar una idea a como sea, ¿no? Como estar todo el tiempo buscando a ver qué idea está buena y es como que surja como sea. Pero me parece que a mí me pasa que sí, se me ocurre una pequeña cosita que se va transformando en otra cosa. Pero no hay un solo modo, ¿no? Como no hay una formulita para buscar ideas, la verdad. Hay algo que es un caso único en vos. Digo, sos una piba que estudiaba letras. Sí. Bueno, sos una señora que en un momento era una piba que estudiaba letras. ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Señora dijo qué? Bueno, somos gente grande, ya hay que asumirlo. Pero estabas estudiando letras, no sé si en ese momento cuando fuiste a ver la familia Arrampante eras un estudiante de letras, pero de repente cuando YouTube no era lo que es ahora, donde mucha gente dice, no, yo hago cosas en YouTube, tu caso se viralizó espontáneamente y se te armó una carrera en función de eso. Sí. ¿La formación de letras te sirvió para algo lo que haces ahora o no te sirvió para nada? Sí, re. No, sí, sí, me sirvió muchísimo porque aprendí a escribir en letras, pero solo por tener que entregar un parcial domiciliario. Entonces eso, a mí la facultad, si bien no llegué a recibirme, me dio como un ejercicio de estar horas sentada leyendo o escribiendo y pensando como, las monografías parecen cuando las estás haciendo que no te sirven de nada, pero sí te sirven para ordenar ideas y para saber de estructura, que si bien es como una crítica que se le hace a letras que no te enseñe a escribir porque no hay talleres de escritura como parte de la carrera. Sí aprendés a que, bueno, esta monografía tiene que tener una hipótesis, un desarrollo, una conclusión y que todo cierre. Si bien parecía como que es una carrera muy, ¿no? El análisis literario, el análisis de los textos parece como todo un chamullo. Todo tiene un sentido sobre una cosa y eso te da una estructura y te da como, me dio como una práctica de estar horas concentrada que si no, que no, que me resirvió para lo que hago. Algo que tiene Qualca, que por ahí sería el proyecto más vistoso en el que empezamos a trabajar juntos, más allá de La Loca de Mierda, es que se nota, digo, estaban los cortos principales y tres micros que se desprendían y eso era semanal. Y en esos cortos principales sí había un tema muy fuerte y estaba todo este desarrollo, digo, conceptual. Sí, como relato, ¿no? Como relato, que tenía como un, no sé, como una idea a derribar o a elevar y estaba ahí. ¿Cómo era ese proceso o si hubo una fórmula de ese proceso para generar Qualca? Sí, yo lo que recuerdo eran mesas de charlas largas, ¿viste? Y Male en general iba tomando notas y después de esas charlas se derivaban en que alguno se hacía cargo de desarrollar un poco la idea y después en líneas generales también Male daba estructura a esas ideas, a veces escribíamos por completo capítulos, pero en general partía desde una situación de charlas y es automático darse cuenta ahí qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, porque lo ves en las caras de los demás, no hace falta que te digan esta idea, es horrible o es aburridísimo, sino que es muy evidente. Lo que camina y lo que no. ¿Estallábamos en risa o no estallábamos en risa? Sí. Claro. Y ahí me parece que lo que está bueno es ese ejercicio de que no está mal tener malas ideas sociales, digo, no es algo grave, ¿viste? Como que ahí podés tener 50 malas ideas, no pasa nada, no es una cuestión del ego, de uy, no entro nada de lo que dije, sino que bueno. Bueno, que gane la mejor idea, por ahí uno no es bueno tirando ideas, pero sí es bueno interpretándolas, ¿viste? Que hay actores que no tienen mucha creatividad, pero son los mejores llevándolas. Es que a veces no es la idea, sino que es el juego que se plantea, ¿viste? Ni siquiera es una idea, es un juego. Uy, se me ocurrió, es una imagen, una pavada, un detalle. O sea, ni siquiera es algo tan complejo como una idea que tiene principio, desarrollo y sino que es, che, se me ocurrió esta pavada, ¿viste? Tengo esta imagen, te imaginé a vos de tal manera. Nos pasa a nosotros de que, uy, yo te imagino a vos, Charo, de tal, me imagino a Dore haciendo tal cosa, te reveo haciendo, entonces, empiezo a generar eso. Digo, sin querer reducirlo, a veces yo digo, bueno, tal idea, pienso, te imagino a vos como con tu estilo que incluye como una especie de balbuceo, una cosa entre la ternura, la torpeza y la maldad. Sí, sí. Como algo medio que, sí, sí, no, no, no me gusta nada. No sé, como algo medio que parece que no va a salir y sale una palabra y es mordaz, pero tipo con el gesto como si nada. Y es difícil de explicarlo eso en un guión. Vos no podés decir, entra un pelado y dice, no, no podés decirlo. Para mí la clave de escribir humor es que vos escribas sabiendo quién lo va a decir. A mí el otro día, por ejemplo, me llamaron para que escribiera un sketch, para ver como si fuera una especie de casting, como escribir un sketch, a ver si te aceptamos en este programa. Qué valor, qué valor. Y entonces yo les decía como, no, a mí lo que me pasa es que cuando yo escribo, siempre escribo sabiendo quién lo va a decir. Entonces lo que vos escribís es para esa persona que sabés cómo lo va a decir. Es difícil que una frase sea graciosa para todo el mundo, ¿entendés? Es como escribir una escena en donde haga quien la haga va a ser gracioso. No me parece que sea tan... Me parece que es que si vos sabés quién lo va a actuar eso, sabés qué le queda gracioso a ese actor. O sea, ¿te sirve tener el actor en mente, pensarlo con una cara, con un cuerpo, con un poquito, con una voz? A mí sí, me parece que es más infalible que es difícil pensar un chiste universal, que es este chiste es gracioso en cualquier boca de cualquier persona. Eso me parece re difícil. Ahora, ¿cambió mucho tu manera de escribir cuando te encontraste con el grupo de actores con el que hiciste Cualca y demás? Digo, o sea, vos escribías otras cosas vinculadas al humor para La Loca de Mierda. ¿Vos escribías o hacías catarsis y después pasabas editadas? No, yo editaba, pero para mí editar es una forma de escribir en el sentido de que muchas veces cambiaba justamente el... El sentido de lo que estabas diciendo. El sentido de lo que había grabado y cambiaba la historia. Y también creo que para las personas que editaron alguna vez, cuando escribís ya estás editando o cuando dirigís también ya estás editando en tu cabeza. Como decís, voy a cortar acá, esto va a pasar para allá. Entonces creo que yo ya grababa como editando. Quiero decir, estaba muy pensado, eso no era tan como... Había como una cuestión de que en algún momento le daba una estructura. Pero no, no me sentaba en un papel a escribir. Y no me acuerdo cuándo fue la primera vez que me senté en un papel a escribir. ¿Que te sentaste en un papel? Es muy raro esto que estás diciendo. Me senté un papel rarísimo. No, como me senté escribir una escena. No me acuerdo cuál fue la primera escena que escribí. Yo creo que ese que hicimos en tu casa de la loca de mierda no estaba escrito. Era como, che, a ver qué hacemos y esto, esto, esto. Sí, fue como, creo que es como, la premisa era como, es una cita, ¿no? Éramos como unos ex. Éramos unos ex o uno... O que había cogido alguna mesa o así. Pero digo... Era como una pareja que había cogido que se encontraba a charlar después de mucho tiempo. Igual es una forma de escritura esa de juntarse a charlar a ver qué hacés. Digo, por más que sea oral, pero es una instancia donde tomás decisiones que también son estructurales. No es que... Sí, sí. Aparte, si las tenés muy incorporadas... Digo, lo mejor de la teoría es cuando está tan incorporada que fluye sin tener que recurrir al apunte. Y ahora, ¿tu formación como guionista barra comediante, guionista humor barra comediante, ¿tiene una base o es intuitivo, es por consumir? O sea, sos como una estudiante de letras barra espectadora de un montón de cosas que de repente absorbió y pudo hacerlo. Hice talleres de guión, ¿eh? Sí. Ahí va. No, pero viste cuando vos discutís en una nota y decís, no, pero yo soy guionista, comediante, como... Hijo de puta, estudió. Bueno, ¿esa formación cuál es? Bueno, estudié, hice un curso que estuve poco tiempo con Jorge Maestro. ¿De Maestro Ibaiman? Maestro Ibaiman. ¡Wow! ¡Tatatá, taratá, y todo cambia! ¡Qué lindo! Estuve poco tiempo y después hice un curso que estuvo muy bueno con Campanella. ¿Mirá? Sí, que me invitó él, que hacía... ¡Tatatá, tatá, tatá! No, no. Otra canción. Que él tenía una teoría, como que yo había una parte práctica y una parte teórica. En la parte teórica se veían películas y se analizaban. A mí, por suerte, me invitó, iba solo a la parte teórica. Bien. Que estaba muy bueno que él tenía una teoría de guión de cómo escribir personajes y entonces veíamos películas y teníamos que aplicar esa teoría a la película. ¿Previo a actuar en el hombre de tu vida? ¿Posterior? ¿Durante? Posterior. Después de escribir ahí, él me dijo, ¿por qué no...? Me invitó como un curso que creo que era medio así que... ¿Y cuál es esa teoría? Que era por invitación. Y la teoría que tenía, que estaba muy buena, era como el objetivo emocional y el objetivo de la acción de los personajes. Que los personajes tienen un objetivo emocional que no es... Que no necesariamente... No, que debiera no acompañar a la acción. Que, por ejemplo, un personaje, su objetivo de la acción es, quiere ser presidente. Pero en el trayecto descubre que tenía otro objetivo emocional que era recuperar el amor de su hija a la que no le hablaba. Está bueno. ¿Vos sabés que hay una frase que dijo un actor español, y ahora te quiero preguntar a vos para tu formación y demás, que decía que le gustaba el teatro argentino. Y decía, ¿pero qué tiene el teatro argentino? Y dice, que los actores argentinos dicen lo importante como si fuera insignificante y lo insignificante como si fuera importante. Muy lindo. Y tiene algo que ver con esto, que es, una cosa es lo que el personaje declara y otra cosa es lo que al personaje verdaderamente le está pasando. Sí, sí, sí. Entonces era como buscar esas dos cosas en las películas. Bueno, tenía otras variantes más que... No me las acuerdo, pero están, las tengo apuntadas perfectas y cuando quiero me fijo. Pero era por ahí, a mí eso me sirvió mucho como para pensar... ¿Sos una buena alumna? ¿Sos aplicada? ¿Tenés como guardás los...? Digo, lo tengo perfectamente apuntado. ¿Recurrís a eso o te lo acordás o aparece cuando lo necesitas? Justo no tengo los apuntes, de verdad. Pero es mentira. Es mentira. Y mirá quién entra, Campanella. Pero me... Pero mentiste, recién dijiste que lo tenías. Sí, los tenía, pero me encantaría tenerlos porque había cosas muy buenas. Pero no, la verdad que aprendí un montón en ese curso. Si querés, esto no lo dejamos para que no sufriera Juan José. No, le mando un abrazo muy grande. No, pero es que de verdad lo podés dejar que... Fanático de Futurock. Fanático de Futurock, no creo. ¿Vos pasaste por la universidad, por un terciario y demás? Sí, pasé por la Universidad de Buenos Aires. Pero fui muy mal alumno. Estudié filo un par de años y hice los talleres de comunicación, de escritura y de documental. Pero con muy malas notas y... Porque estaba en paralelo... No se ríen, boludo. Pero en paralelo estaba actuando, entonces era bastante... Había más vida, digamos. El obvio. Menos dinero y más vida. Sí, sí, sí. No, en filo tampoco hay dinero. Tampoco había dinero. No todos los caminos sin dinero. ¿No querés hacer algo que genere dinero? No, no, no. Está bien, está bien. No, pero sí, sí, está bueno. La verdad que... ¿No querés ser coach ontológico? Yo hice lo que estaba pensando real, ¿eh? Ah, ok. Pero sí, a mí me sirvió bastante. Los talleres, por ejemplo, de documental y esas cosas también están buenos. O sea, a mí me sirvió la universidad, pero hay que estudiar mucho real. Sí, sí, es de locos. O sea, eso es una cantidad... Bueno, vos también estudiaste en la UBA, digo... ¿Qué estudiaste vos? Yo soy diseñador de imagen y sonido. Ah, vos sí. Pero es un tiempo de estudio real y amplio. Tiene menos lectura diseñar imagen y sonido. Sí, sí. Que filosofía. Igual no tiene tanta práctica como otras carreras de realización audiovisual, pero sí lo que requiere, como cualquier carrera sin título habilitante, que son todas estas que hicimos nosotros, es como una convicción basada en la fe. Sí, sí, sí. Porque no te sirve para nada el título. No, 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 no. Entonces, como bueno... Pero sirvió igual, a vos te sirvió, obvio. Sí, a mí me sirvió imagen y sonido y también me sirvió improvisación. A mí me sirve, más que sentarme a escribir, me sirve como poner el cuerpo y ver cómo resulta en el cuerpo, actuar la escena... Es que hay un momento que tenés que pararte, levantarte y caminarlo al texto, ¿viste? Nosotros cuando nos ponemos a escribir pasa mucho eso de que de repente nos paramos y nos trabamos, paramos y decimos algo y a ver qué pasa. Digo, hay una instancia donde no se resuelve en el papel solamente, ¿viste? Hay movimiento, sobre todo cuando estás trabado y aparece una idea, como que esa idea te saca. Sí, una excitación también. ¡Ah, pará! Pará, 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 pará. Ahora, cuando hiciste la loca de mierda, fue catarsis real, digo, estabas mal y salió afuera, pero esa gasolina te siguió todo el tiempo. No, pero porque me divertía, después no era catarsis, después era diversión, me divertía editar. Pero para vos la furia es un motor un poco. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no a la hora real de, como esto, de ponerte a... A organizar. A organizar y a escribir y a pensar o a juntarte con alguien y pensar. Cuando hicimos Leonor no había ninguna bronca, digo, no fue una... Sí, 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 una escala. El origen no fue ni una catarsis ni una... El origen fue que Juli me dijo esto de, te imagino a vos vestida de dama antigua o una cosa así. Sí, 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 sí. Y ahí como que la idea salió de una imagen, por ejemplo, en ese... Claro, va variando según el proyecto. Ahí sale de una imagen, en otro puede salir del tema, de algo que te... Claro. No sé, estás viendo un movimiento social, lo que sea, que te revuelve las tripes y decís, tengo que sintetizar esto en una idea. O un formato de pareja, o un formato de persona, un... Claro. ...un trabajo, no sé. Eso también puede ser como una... Eso, como un tipo de persona. El otro día estábamos escribiendo, por lo menos a mí me pasa que digo, no, con este tema no nos metamos al pedo meternos con este tema, por ejemplo. Y te vas de ese tema, ¿entendés? Cuando decís, no, este tema no, este... Como, pero... Hay veces que los temas aparecen, ¿entendés? Internet nos llegó a una polarización, ¿no? De posturas. Entonces ahí está muy polarizado. Están, digo, hay gente que gusta decir los buenos y los malos. Después ellos dicen, no, nosotros somos los buenos. Otros dicen, no, nosotros somos los buenos y demás. Y hay como una avenida que es necesaria para el arte, condición para la expresión artística, que es una avenida más ambigua, plagada, que abraza las contradicciones, que tiene grises y demás. Yo creo que los temas que por ahí uno elige no tocar son los que están en ese gris difuso porque sabés que no va a saltar nadie a defenderte, ni de los buenos ni de los malos. Como decís... No va a haber ninguna persona inteligente ayudándote. Claro, claro, como que te va a bancar por inbox. Te va a decir por privado que entiende lo que querés decir. Pero hasta ahí no. Pero nadie va a decir... No me banquen por inbox. La historia de mi vida. Las disculpas en público, por favor. Pero puede ser que los temas que uno elige tratar son como... Lo que a uno no le gusta o lo que uno considera lo malo es obvio. Es como... Obvio. Y no querés hablar de eso porque es obvio que es malo. Entonces por ahí querés criticar de lo que te parece que está un poquito bueno. Decís como... Sí, está bueno, pero mirá qué cringe que me da esto. Es que yo no sé si parece el tema en concreto, sino parece una situación donde el tema acontece o de lo que querés hablar sucede y es raro pensar en la explotación de la tierra, no sé, de la mega minería. Es decir, no te vas a decir, hablemos de la mega minería. No, estás hablando capaz de un chabón que tiene una verdulería y se vuelve medio radioactivo, no sé. Y entonces, ah, pero está este tema detrás, no sé, digo, es una pavada. Porque si no es raro pensar de esa forma tan direccionada y a veces cuando yo lo veo se cae rápido eso, ¿viste? Y se nota la pretensión de querer hacer algo tan importante. Eso es lo que más te distrae y te deja de hacer reír, que es, ay, querés ser inteligente, bueno. De los procesos creativos, ¿qué parte disfrutan más y qué parte padecen más? La parte de escritura a mí me gusta, la parte, creo que la que más me gusta es la instancia de tirar ideas y escribir, es una de las que más me gusta y lo que menos me gusta es la semana antes de filmar y pensar que se va a terminar el mundo, que nos vamos a contagiar todos, que no vamos a tener presupuesto, que hay que haber problemas. Sí, la parte de producción. La parte de producción es la que me... Horrible. Horrible. O sea, eso sí que es miedo y presupuesto y cómo llegamos con esto y qué pasa si un día no llegamos con todas las escenas. Eso es algo que realmente padezco y la cabeza me la toma y de repente eso me hace que por momentos no pueda actuar porque mi cabeza está en cero, ¿viste? Me vuelvo... Porque esa es la parte que en Argentina, para hacer las cosas, no tenés solamente que tener una buena idea y saber escribir, sino que además tenés que tener como un coraje de sobreponerte a esto, que es la instancia de productor y de producción. ¿Vos también padecés eso más que otras cosas o padecés la hoja en blanco, por ejemplo? ¿Vos que sos más de la que se sienta a pasar en limpio, a escribir, a estructurar? No, yo también sufro como la instancia que no tiene que ver con lo creativo, de la cual no podemos salir hace 10 años. O sea, como que... Nadie, no vino nadie a... No vino nadie nunca. A proveerles una estructura que los cuide... No, hay gente que ayuda mucho, pero en un punto estás... O sea, sí, realmente si se cae la locación, si se cae un día de rodaje porque llueve, ya te arruina el cerebro y el espíritu porque no hay ni espacios ni tiempos. No hay resto, no hay ningún resto. Seinfeld dice en Comediantes Millonarios en Autos Tomando Café y Hablando de Guita, dice que a mayor Guita que ingresa en una producción como que baja el humor. Como que viste que él no hace tantas películas, hace más series o defiende más el escenario. Entonces dice que cuando habla con actores de comedia, no con Comediantes, sino con actores de comedia que hace esa diferenciación, dice que cuanto hay más Guita involucrada como que se pierde un poco la gracia. ¿Ustedes no creen que por ahí radica algo del humor de lo que hacen en la cuestión artesanal? Para alguien cuando entran decisiones de productores y de gente ajena que está en una plataforma y que trabaja y estudió en Negotiation Business en Estados Unidos y no tiene realmente nada de espíritu vinculado con lo creativo, ahí sí claramente se va a perder y te van a dar revoluciones ridículas y van a poner una voz en off que explique toda la película. Supongo que si te dejan libertad, no, pero es muy raro que te dejen 100% libertad. Justo creo que, no sé si el sábado o hoy estábamos hablando de que también el ritmo que tenemos nosotros de filmar hace que estés como en una demencia que quizás ayuda a la comedia, porque estamos todos como a punto de tener un ACV y quizás como que estás en un estado muy pasado de rosca que quizás sí suma. Creo que hay como también un preciosismo a veces en los directores de cine que necesitan muchísimo más tiempo y que nosotros aprendimos a ceder ciertas cosas. Como de, bueno, claro, esta escena es en un solo plano y estamos los dos juntitos y se banca porque lo que no está de Arti está en la actuación. No sé, como hay que aprender a ceder también para hacer las cosas. Pregunto esto solo como para fans, digo, como una especie de recompensa. Pero, por ejemplo, señor Broccoli, viene de guión, vos querías disfrazarte de Broccoli. Alguien dijo, che, sería gracioso disfrazarlo de Broccoli. No me acuerdo nada. ¿Se acuerda? Yo llevé esa idea de Marce Mar y del señor Broccoli. Ah, sí, sí, Marce Mar. Que la idea originalmente era el chiste más tonto del mundo, que es, habían cogido alguna vez con Marce Mar tipo el... Señor Broccoli. Porque yo tenía siempre esta imagen, yo era muy fanático de niño, de Flavio Palmiero y siempre, viste que siempre hay algo erótico con la... Sí, sí, siempre son hot las señoritas. Caramelito, todo eso. Y siempre hay una figura... De un monstruo atrás. De un monstruo atrás. Muy sexual todo, viste. Siempre es una persona con una trompa grande. Hay algo muy fálico siempre. En este caso era más tonto. Pero no me acuerdo que... Ah, tenía eso y tenía la idea de la canción que después... También eso es lo que tenía Cualca también, de que estaba Juli para hacer canciones con los pibes del cuelo. Entonces nosotros tiramos una idea, ellos ya hacían un jingle o hacían una canción al respecto. Eso también ayudaba a que las cosas estén buenas, porque las canciones las hacían ellos. La señora Broccoli la grabaron con Santi Martínez y los pibes. Bueno, ¿cómo se llevan con la mirada del público sobre lo que hacen? No digo simplemente con los haters, porque la relación con los haters puede ser, digo, a Mariana la cancela 72 veces por todas las cosas posibles, por feminista, por machista. Pero a mí me cancelaron mucho, porque yo siempre primera, me cancelaron mucho cuando todavía no se usaba la palabra cancelar. ¿Y qué era? Tipo como... No, 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 me bardeaban en Twitter, pero no se usaba cancelar todavía. Ah, está bien. Cuando apareció cancelar ya había pasado un poco de moda. A mí me pasa que si yo disfruto lo que armé, lo que construí con otras personas y lo que sea, hay una instancia que realmente si me gusta... Te chupa un huevo. Me chupa un huevo. O sea, después prefiero que le vaya bien porque también tengo que vivir y pagar las cuentas, digamos. O sea, que vaya público al teatro o que paguen entradas de lo que filmemos o lo que sea. Pero, no sé, el otro día vimos un armado de lo que estábamos filmando y a mí ya me reí, yo en mi casa me reí. No estaba pensando en... Después tengo una obsesión con los cortes que pienso que sea todo más corto de lo que es. Siempre tengo esa... Con los segundos. Esa sensación. Tipo un fotograma menos, un fotograma más. Yo soy muy fanático de Roger Corman, que es un director que me gusta mucho, que iba mucho a los cortes del principio y fin de las escenas. Pero digo, más allá de eso en particular, es como... Realmente si me gusta o hicimos una buena función con los lalá, y me pasa lo contrario, si yo siento que fue una mala función y el público está contento, me quiero cagar a piñas. O si actúe de una forma que es... ¿Qué mierda lo que hice? O sea, ahí no hay nadie que me salve. Entonces, es relativo en ese sentido. Yo tengo un par de miradas que respeto y que me dejan tranquila. ¿Entendés? Como de... No, pero de amigos, ¿no? Nadie en especial. Pero esos amigos son amigos del... Porque vos tenés como muy dividido los amigos del... ¿No sos amigos? No, tenés... No, no. No, vos tenés muy dividido como los amigos de la profesión, pero también sos como esas personas que tienen como sus amigos de la infancia, juventud, que tenés como tu grupo. ¿A tus amigas esas les mostrás o les mostrás a los que son de la profesión? Sí, a mí me pasa eso, es como que le quiero caer bien a mis amigos, pero digo, obvio que no, que... Está bueno eso. Está bueno que me quieran mis amigos. No, pero sí, más de la... Quiero caerle bien a mis amigos. Más de la profesión, ¿entendés? Que el otro día, qué sé yo, vimos una cosa, esto que hicimos, lo invitamos a Tuni porque a todos nos importa lo que piensa Tuni, que también es uno de nosotros. Y además ahí, digo que también tus amigos te pueden decir qué lindo, qué lindo, pero a ver si se ríe. Como que la verdad es si se ríe. Porque los amigos te conocen mucho, te conocen los trucos, los hilos. Es difícil que alguien te diga, de tus amigos, que alguien te diga algo feo. Tiene que haber mucha confianza o qué sé yo, no sé, no sé, no sé. Yo sé lo que siento que cambió un poco la idea de público, un poco las redes como Instagram o lo que sea. No es lo mismo que el público que se sienta a ver algo que hiciste en el teatro o en internet o lo que sea, sino que es una persona que está consumiendo, como cuando yo estoy consumiendo, viste, scrolleando, viendo cosas y aparece algo como si fuera la televisión en el zapping, viste. Entonces esa opinión en un punto es relativa que te diga, sos un genio o esto es una mierda, es re aburrido, porque no le dedicó el tiempo, pero vos estás, no es la culpa del espectador, sino que vos estás, digo, no le vas a pedir a esa pieza que vas a subir a Instagram, esa pavada, mucho más que sea un juego y a ver qué pasa con eso. A diferencia de que quizás una sketch o una película o una obra o lo que sea, que vos le pusiste un poquito más de emoción o de tiempo, de vida. Pero nosotros estamos en una generación intermedia, como que quedamos a la mitad, digamos, estamos cerca de los 40, o vos tenés ya... No, 39. 39, estamos cerca de los 40. No nos interesan los medios tradicionales. Sí, sí, sí. Y tampoco los nuevos. A ninguno de nosotros nos interesaría que nos llamen para la televisión, sería más bien un estrés y demás. Pero, ¿les interesa descubrir y descular las herramientas y demás? ¿O es como medio, uy, qué pereza, como me quedo...? No, pereza, pereza total. Sí, me da vida en mí, ya me conseguí. No, es que es lo que me divierte y si me divierte, o sea, es más, no sé, me pondría más a estudiar un instrumento tipo... La tuba. La tuba y ver qué pasa con eso, más que investigar cómo es el Twitch. ¿Vamos a la radio? Estamos en la radio, estamos grabándolo en la radio. Pero digo, vamos al tema radio, digamos, ¿escuchabas radio? ¿Cuánto te cambió empezar a hacer radio que tiene que ver...? O sea, la radio sería todo lo contrario a sentarte, la planificación, el guión, el concepto, el corte, el montaje. En la radio estás en pelotas, estás conectada solo con el inconsciente, te puede meter en muchos problemas. Sí, me meten muchos problemas. No, ya no, porque es en Twitter que son los problemas. En la radio decimos unas barbaridades que no tienen ni son y nadie se entera. O muy cada tanto. Pero tu amor por la radio viene de muy chica, ¿de dónde viene? ¿O no viene de ningún lado? No, sí, yo escuché mucha radio como desde los 15 hasta los 25. ¿Qué escuchabas? Y escuchaba La Negra, escuchaba Peña, escuchaba La Metro, me acuerdo en un momento, me acuerdo perfecto el momento en que dije... ¿Qué escuchabas de La Metro? Esto es raro. No, porque escuchaba Peña y después entraba, salía, viste cuando hacía el CBC que terminabas a las 9 de la mañana un día. Sí, totalmente, de 7 a 9. De 7 a 9. De 7 a 9. Y vas de noche. Claro, y salías a las 9 de la mañana. De 7 a 9. Frío. Te lo juro. Entonces me acuerdo de... No a la Universidad Pública. Ah, no, un mensaje horrible. Y salía y estaba Peña, creo, y después escuchaba Perros de la Calle. Y ahí como cuando... Y en un momento crecí y dije, acá están diciendo cosas raras. Y se terminó y ahí dejé de escuchar la radio. No, en realidad ellos seguían diciendo las mismas. Y yo había crecido. Y vos habías crecido. Oh. Oh. Es que es medio eso. Sí, sí, sí. Lo que pasa que además, pero fue como con cuestiones de género que empecé a decir, qué raro que le digan vieja a una de 30. Qué raro, decía yo. Y me empecé a enojar. Y ahí dejé de escuchar radio completely. Completely. Y el feminismo, perdón, el feminismo llega a vos por... ¿Ese tema? Es lo de las mujeres. Por las mujeres. No, ¿qué llega? ¿Por Simón de Bugar, esa movida? No, ¿viste que muchas mujeres entran por Simón de Bugar? No, cero. En la facultad no... Me gustaba mucho... Leía mucho literatura queer, pero no incursione mucho en el feminismo. En la facultad y no había... La cuestión de género no estaba muy presente en esa época. Yo iba en el 2005 a la facultad, chiqui. Claro. Pero soy muy grande. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Es vieja. Da para darse. Con la vieja. ¿Estás criticando a Tarfagio? No, para nada. Un beso a todos. No, no, no sé. Empezó como... Como... No me acuerdo. Empezó a hacer ruido, pero te gustaba la radio. Para sintetizar, ¿no? Vamos a sintetizar y... Porque si no, no sé de qué estamos hablando. Era una pregunta de las más... ¿Quién está enojando? De las más simples del cuestionario. Me calenté. No me gustó nada lo que me respondiste. Bueno, terminaste la facultad y listo. Pero cuando arrancás, ¿arrancaste en Nacional Rock? Sí. No, arranqué... Disculpá, me arranqué en la Rock and Pop. Ah. Hello. ¿No arrancaste con Gillespie? En la Rock and Pop. ¿En Rock and Pop? Sí. Gracias a Gillespie, güey. ¿Y qué onda? Y yo era muy fan de Gillespie porque también escuchaba Falso Impostor. Me olvidé de mencionarlo. Era muy fan de Gillespie. Es que Gillespie tuvo sus épocas doradas. Era muy gracioso. Aníbal Hugo, todo eso. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Te acordás de decirlo? Yo me moría con eso. Para mí era una obra de arte. Sí. Yo quería que esté horas. En ese momento era como... No, si lo pones ahora, además, digo, se sostiene en el tiempo. Las cosas que decía el estúpido son geniales. Son una pavada. Y, de hecho, bueno, me acuerdo que tenía en Nacional Rock hacía un sketch que se llamaba FM Aguas, que imitaba como a una radio de pueblo y iba diciendo publicidades, falsas tandas de radio y yo lloraba de risa a mal. Es muy gracioso. A mí me hubiese gustado verlo en situación también actoral. No sé, me imagino que debe ser lindo como personaje. Bueno, es la voz de la planta. La voz de la planta, sí, pero me imagino como... En Mundillo. En Mundillo, sí. Sí, sí, sí. Que en Mundillo es bien raro también. Digo, como tiene... Es bien raro, ¿no? Yo lo vi hace... Comenzamos eso. Yo, el año pasado, en 2020, vi a Leonor, como que me quedé cebado, quería ver más y volví a ver Mundillo, entero. Ah, qué loco. En continuado. Un domingo. Wow. Digo, esta inquietud de cambiar de formatos, de mutar, de agarrar y hacer, bueno, esto es más sketch... No, eso fue... Eso que sos rompebolas, te aburrís... Estás loco, ¿no? Eso es tipo... Tenemos... Hay ocho pesos. Hay ocho pesos, ¿qué hacemos? Es eso. Pero es más caro. No. No, 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 una locación y un croma, ¿qué hay que hacer? Es una locación y un croma. Sí, pero son vestuarios, la peluca para el que se parece a Leo Montero... No, no, pero pensando en hacer varios capítulos, realmente es... ¿Cuántas locaciones y cuánto croma? Todo sucede en un vivero y en un croma. Y está bien, pero el vestuario no es lo más caro. Lo más caro es, no sé, mover el company move y tipo alquilar un lugar, estar todos ahí. O sea, como... No, 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 no. Nos congelamos encima en el vivero, hacía mucho frío en el vivero. Me imagino. Mucha humedad con las plantas. Vos podrías, incluso por ahí hasta hubiese sido más rentable, seguir hablando vos, hacer monólogos. No hacía falta que te juntes con gente en términos comerciales de la industria, lo que viene la industria. Vos podrías haber ido vos a hablar de temas. Lo que pasa es que hay que trabajar con gente porque siempre es más rico y siempre salen mejores ideas con otras personas. Lo que pasa es que tenés que encontrar personas, no es fácil encontrar personas con las que puedas escribir, con las que te entiendas, te lleves bien, estés de acuerdo, tengan como el mismo sentido del humor, la misma visión de las cosas. Eso es re difícil de encontrar. ¿Pero estás siempre buscando? Sí, en un punto sí, en un punto no, es que estoy todos los días diciendo, voy a escribir con eso, pero yo me... No, pero a él fuiste a verlo al teatro. No, pero sí, pero bueno. Te voy a llamar cuando hagamos algo. Soy una productora, soy Sofovich. Te dejo mi tarjeta, vení. ¿Trabajaron de otras cosas? Yo sí. Repartir calendario. Trabajé en algún marcito, trabajé, tiracable de cámara de mierda, el cumpleaños 15. ¿Ah, sí? Horrible. Por eso hiciste el sketch de Kualka. Es verdad, me había olvidado el de... Somos gente de cine, pero estamos... Somos gente de cine, pero hacemos... ¿Cómo era? Pero no, no mucho, ya empecé de pendejo a hacer teatro, digamos... ¿Lo tenías claro desde el Vamos? No, no, empecé a hacerlo y me divirtió. Fui a ver Impro y me gustó y después dije, esto lo puedo hacer bien y ya hice el taller y ya quedé porque faltaba alguien cuando empecé y ya me quedé en el grupo, digamos, cuando tenía 19 años ya quedé estable, digamos, en el grupo. ¿Tenés padres? Sí, 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 sí. ¿Y les gusta lo que hacés? Sí, sí, sí. Era muy poca plata, pero ya esa poca plata para que una habitación o lo que sea te alcanza... Digo, cuando te hace feliz algo, realmente, digo, en esa instancia cuando tenés 19 años te chupa un huevo y realmente no estás pensando absolutamente otra cosa que no morirte de tristeza. Yo siento que vos actuás, todos los personajes los actuás desde un personaje macro que es Julián... como que estaba visible como un personaje macro, Julián Lucero, y los personajes salen desde ahí. ¿O no? No lo sé, a medida que pasa el tiempo cada vez veo que soy más limitado en el sentido de que... o sea, cuando me mueran, la gente va a decir, al final eran tres chistes los que tenía y efectivamente creo que es un poco así. O sea, esos tres chistes con sus variables, pero no son más de tres chistes que es el malo, el tonto y el raro. O no sé o no sé cuáles otros. Es suficiente. Pero no sentís que todos los autores literarios hablan de tres temas, los músicos hablan de tres cosas. Es el número mágico. No hay muchas cosas de las que... como un autor habla más o menos de lo mismo. Lo que no tengo conciencia es... no tengo la conciencia de esa cosa macro, de este es mi... lo que sí es una vibración y es algo del orden de lo disléxico y del orden de lo desordenado que en algún momento de mi vida, digo, en la facultad, lo que sea, que me costaba después hacerme cargo de que, uy, tengo esta cabeza que es rara, pero no es rara, como u culo, lo que sea, es como desordenada y... Es esto. La materia para trabajar es otra. Y aleatoria, entonces es esto. Y eso es parte de la improvisación, como decías vos, de que es como, ok, tengo esto. O sea, sí, no puedo decir textos largos. Nosotros, o sea, escribimos ahora la película esta con textos cortos porque yo no puedo decir textos largos realmente porque... Qué limitación. O sea, en Leonor, la parte que está de dibujito animado... Confisiones, me gusta. Eso es algo que estábamos en rodaje y yo estaba como, este texto no lo puedo decir realmente. Estoy muy cansado, no tengo más cerebro. O sea, que gracias a eso cobró un dinero Rocío Katz. Por hacer una animación, sí. Y aparte... Acá va un dibujito, acá va un dibujito. Acá va un dibujito. Y Gary Maggi no, dale, dale, sí. Es como que ya la gente que lo habrá comido ya entiende y yo digo, no puedo decir un texto ya, no tengo cerebro. O sea, que si te llaman para una obra, no sé, en el Cervantes de mucho texto que está buenísima, no. No, no, tengo que estar trabajando, o sea, tengo que sufrir. Ahora vamos a ir, para el oyente que está escuchando esto desde el año 2025, vamos a ir a los trabajos que tuvo Malina Pichot, si es que los tuvo, previo a este despliegue artístico, radio, cine, series y mucho más. No, si vos sentís que actuás también desde un lugar, tipo desde un personaje macro o sentís que podés actuar distintos personajes. Como yo no me siento actriz, me cuesta responder esta pregunta. Pero lo que yo, mi técnica es siempre que parezca de verdad. Ah, ok. Pero sos muy buena actriz. ¿En serio? Para mí, en la película de Sorin que haces con Vale, sos la mejor. Gracias. Para mí, lo que pasa es que yo... Y te sale muy bien el romance. Me alegra que me lo digas porque he visto, es lo que más he visto en la vida, comedias románticas. Y no es fácil. Pero no había romance en la última película. No, en esa no. Pero en todas las cosas en Por Ahora, con Nico García Hume, con El Paraguayo, te sale muy bien. En Jorge. En Jorge. Se ve que es algo que te gusta mucho, pero lo haces bien. No es fácil de actuar eso. Sí, soy muy buena. Pero... Se decía a los dos minutos. Soy excelente. No, a mí, ¿sabés lo que hacía yo cuando era chica? Yo miraba mucha tele, mucha telenovela, justamente de Enrique Torres, todo lo que es Andrea del Boca. Y mucha tele en general, y yo era chica y decía en una línea en la tele, y yo la repetía. Y decía, eso está mal dicho, no es creíble. Y la decía de vuelta como yo creía que era creíble decirla. Bueno, este monstruo viene de fábrica. Sí, este monstruo viene de fábrica. Yo decía, ¿qué lo dije? Mucho de Polka también, que yo decía, no se dice así. Sola en mi cuarto, ¿eh? No se dice así. Nadie dice, nadie habla así. Y la decía yo como creía que era. ¿Tuviste trabajos entonces de algo o no? ¿O simplemente arrancaste con esto y la rompiste? Y la rompiste. No, fui moza, pero muy poco tiempo. Y después trabajé, empecé a trabajar muy grande, la verdad, como a los 23, 24. Te dejaron estudiar la carrera sin trabajar. Claro, y entonces en un momento que estaba tardando mucho en recibirme, dije, mejor me pongo a trabajar. Y trabajé en una editorial independiente, que era un médico que escribía notas en La Nación, como notas como de historia y medicina, ¿entendés? Como todo, San Martín tenía hemorroides cuando cruzó los Andes, este tipo de historias. ¿Tenía hemorroides real? Sí, parece que sí. Qué bien. Doblemente heroico. Pero, pero. Porque a caballo, rebote. Quizás por el caballo. Ah, claro. Ah, puede ser eso. Pero eran historias muy interesantes que yo corregía un poco, cosa que no tendría que haber hecho nunca, porque soy pésima. Así no se dice esto. No, no soy pésima. Porque soy pésima corrigiendo. Y bueno, nada, ahí estuve como cuatro años, que era medio un poco de todo. ¿Para qué hacen lo que hacen? Para mantener la mente ocupada y el espíritu ocupado, supongo, y para jugar. O sea, a mí me gusta la idea de juegos, suena como pelotuda, pero es real. Es como, la instancia de juego a mí es algo que me erotiza, me divierte, me pone como, sí, me activa, no sé. Pienso que si, siempre estoy pensado, si entro en situaciones medio de bajón, siempre salgo por un lado de, o me pongo a leer algo que me dispara algo, como algo de la creación como aire, ¿viste? Una pelotuda es lo que hago decir. Pero sí, pero es verdad. Pero sentís que si no lo hacés, te angustiás, te marchitás, digo. Es lo que me sale. Supongo que hay gente que le pega a una bolsa o lo que sea, o sale a correr. Yo me pongo a, a veces sí salgo a caminar, pero salgo a caminar pensando en ideas, o en pavadas, o en me dan ganas de hacer esto, o quiero escribir una cancioncita con esto, quiero escribir un texto, una boludez, se me ocurre esta pavada. No sé, no importa, a veces no llevan a ningún lugar, es solo como el... Y en rodaje él está en, voy a decir su palabra, en juego constante con todo el mundo. Está todo el tiempo... Eso, porque hay momentos que es difícil. Pero no, pero que eso es re clave en un rodaje, porque cuando todos estamos como fallecidos, Juli está tirando pa, 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 pa. Nunca estás con un camperón solo abstraído, como que estás haciendo... Cuando se cansa. No, a veces cuando me canso... Cuando se cansa. No, pero cuando me canso es cero y apago esto, no me sale una palabra y me voy, silencio y... Perdón, ¿y tu ritual para activar este juego y demás? Digo, música, ¿la música te dispara imágenes que te sirven para el otro? ¿O con la música te abstraes y te vas para otro lado? No, puedo... Es que está lleno de... O sea, nunca... Es muy difícil que yo no me quede con ideas, no tenga ideas de nada, porque tengo recursos que en realidad es tener libros, tener una computadora con conexión a internet, una música, acceder a la calle y ver gente, es decir, es muy fácil para mí en un punto, no que sucedan buenas ideas o que vengan buenas ideas, pero que... Que aparezcan ideas. Pero acceder a eso, sí, no me parece tan difícil. Después lo difícil es estructurarlas, darles forma, que tengan tierra y que no sea solo... Sí, sí. ...aire, viste, ahí descolocado. Es un ejercicio de estar como todo el tiempo a la pesca de una idea, pero que sobre todo te tiene que divertir esa instancia de estar todo el tiempo como, a ver si esto me sirve, a ver si esto me sirve. No es una exigencia, es como algo, nada, eso, divertido. Si es una exigencia es que no te gusta escribir, digamos. Y vos, ¿para qué haces lo que haces? Que sería todo, que sería escribir un libro, sería irte de gira, que sería filmar, que sería escribir, hacer radio, todo. Y eso es que, sí, buscando divertirme también, escapándole a la angustia. Está bien. Lindo todo lo que dijimos al final, sobre todo. Ahora, está muy bien. Para cerrar, esto por ahí es más cursi o lo que sea, pero me imagino un montón de gente que los ama o que les gusta lo que hacen o que los detesta y quiere ver si dijeron algo que los puedan cancelar con algo que dijeron acá. No, pero digo, me imagino mucha gente que está en el proceso de hacer o que los tiene de referentes, que es una posición de la que intentan desmarcarse o a veces la toman y a veces la sueltan, pero algo que pueda servir para alguien que está con ideas o que quiere hacer algo y no sabe cómo, no sabe por dónde, se frustró, siente que lo que tiene para dar no está bueno o a nadie le interesa. Para mí, lo que siento es tratar de construir de forma colectiva, pero no por un ideal cooperativista, sino porque realmente hay gente que sabe hacer cosas mejor que vos, porque si querés filmar algo, aunque tengas un buen teléfono o una cámara, es mejor llamar a alguien que ya lo hace bien o alguien que toca la guitarra que vos tocas ocho cortes, pero alguien que ya tiene un estudio de grabación o un amigo que te puede ayudar, inclusive en una instancia amateur, está lleno de gente que hace bien las cosas, es confiar en eso y no dar por sentado que vos tenés todo ya cocinado, porque ahí ese es el problema donde se muere el juego, cuando querés que ya está todo... Sí, tenés que estar consciente de tus limitaciones y saber admirar los talentos del otro, así como, digo, y todo sin sufrimiento, como, no, a mí esto no me sale, y poder ver en el otro, uy, qué bueno que está eso, me parece que eso es reclave, poder decir, uy, mirá qué bien que hace eso la otra persona, para trabajar en equipo también, y si quieren escribir, hay que leer. Bien. Gracias, chicos. Gracias a ti. Hermoso episodio hemos tenido hoy en Divagar, gracias Malena, gracias Julián, y gracias a ustedes por escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio de Divagar. Adiós. A mí me gustaba un trabajo que tenías, que eras de, que payaso... Ah, payaso, trabajé payaso, de saquista, pero eso para mí está vinculado. No, pero payaso que ibas a las oficinas. Ibas a las oficinas de la UBA a repartir volantes. Vestido de payaso. A fumar, no recuerdo cómo se llamaba, que era como el club de sindicato de los no docentes de la UBA. Ah. Y entonces recorría todas las oficinas de la UBA como payaso. ¿Pero por qué como payaso? Porque eran infantiles que, por ejemplo, tocaba Pesetti para todos los hijos de los no docentes. Ok. Entonces repartía volantes en todas las oficinas de toda la UBA. Te estoy hablando de veterinaria, agronomía, ingeniería. Muchos años hice eso. Pero digo, en un punto está vinculado a... No, eso está re vinculado. Pero igual a la vez no. A la vez es horrible. Es horrible. Y me topé con dos personas que tenían pánico los payasos y se dio situaciones horribles de una chica sentada en una esquina y decían... ¡Ah! ¡Sáquelo! Y yo tipo, no tendría que ser un chiste y entonces me quedé como... Es un chiste, ¿no? Y hasta que alguien pensaba que me dice, no, mirá, por favor, no vuelvas a esta... Cosas horribles. Tienes fobia a los payasos. Hay gente que como... No sé si es antes de IT o de... O sea, si IT es un payaso porque los payasos daban miedo. Payaso y clown, digo, más allá de que es la traducción en inglés de la palabra, es lo mismo en términos, ¿viste? Que el clown como que actúas desde un clown que construís que es como un alter ego o una cuestión así. No, este trabajo en particular realmente era yo vestido de payaso hablando con esta voz. Hola. Hola, ¿cómo están? Río, literal, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Me daban un mate. Hablaba... Me hice muchos amigos ahí, pero era, hola, ¿cómo andabas? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Quién es este payaso? ¿Quién está? ¿Quién está? Ahí, los casurros están ahora. Ah, está bueno. ¿Qué mandas vos? Por eso amo ese trabajo. Bien, o sea, hablaba así, nunca puse una voz. Hola, chiquito. Era como yo, vestido con eso. Y a veces iba a dormir a los baños de la uva, o sea, cuando estaba cansado o estaba javiado, dormía en los baños, o sea, pasaron cosas... ¿No hay alguna foto de ese payaso? Ahí, 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 hay fotos. Por favor. Corpiño se llamaba. Pero ahora... Vamos a juntar un link cuando se suba el podcast con las fotos. Imagínate. Un drive con las fotos. 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 Gracias.